Montaje de camisas de cilindro húmedas En este módulo de aprendizaje se explica el montaje correcto de las camisas de cilindro húmedas. El módulo incluye las comprobaciones necesarias, los preparativos para el montaje, así como consejos que facilitan el montaje de las camisas. Para la comprobación y los preparativos para el montaje, se necesitan las siguientes herramientas. Un instrumento de medición interior, un reloj comparador con soporte, un pie de rey, una regla de canto agudo y pintura de contacto. Para limpiar la superficie se usa un limpiador de frenos y un papel de lija fino. Antes del montaje de las camisas de cilindro, el bloque de motor se debe someter a diferentes comprobaciones. Primero se efectuó una revisión óptica del bloque de motor en su totalidad. El dictamen de los daños y la corrosión en la superficie de estanquidad y en el bloque de motor proporcionan información sobre si éste debe ser retocado. La comprobación de la superficie del bloque de motor con la regla de canto agudo evidencia dado el caso de formaciones existentes. En la sustitución de camisas de cilindro se debe prestar atención a la limpieza y planeidad del asiento del collarín de la camisa. Para garantizar el asiento correcto de la nueva camisa, la superficie de apoyo debe estar completamente plana y lisa, como se muestra en el dibujo. Si no es el caso, la superficie de apoyo del collarín debe ser retocada. Para comprobar la planeidad se puede utilizar pintura de contacto. Otro punto muy importante es la comprobación exacta de las ranuras de los anillos tóricos en el bloque de motor. Para lograr una selladura perfecta, éstas deben estar completamente limpias y sin corrosión. Las ranuras de los anillos tóricos que presentan aristas vivas debido al desgaste o por retoque deben ser desbarbadas. En las nuevas camisas se debe controlar el diámetro y la altura del collarín de la camisa del cilindro y compararlos con los datos del catálogo. Si existe el retén de tumbaco, tombac, éste se introduce ahora en seco y se coloca la camisa del cilindro en el bloque de motor. La camisa se prensa con tornillos y casquillos en el bloque de motor. La saliente de la camisa se determina en cuatro puntos cada 90 grados, con ayuda de un reloj comparador, y se compara con las especificaciones del fabricante. Atención, una cota del saliente insuficiente no debe compensarse con la utilización de arandelas. En tales casos se debe emplear camisas de sobremedida, con un collarín de la camisa más alto. Marcar la posición exacta de la camisa en el bloque de motor antes de desmontar la camisa del cilindro. Introducción de los anillos tóricos. Los anillos tóricos se introducen en seco en las ranuras preparadas, según el orden indicado en el embalaje. En el caso de algunos fabricantes, los anillos tóricos se colocan directamente sobre la camisa del cilindro. En ningún caso se debe aplicar sellante líquido adicional. Ahora se aplica a los anillos tóricos la pasta lubricante para el montaje, suministrada en el embalaje. El resto se distribuye de manera uniforme sobre las superficies de contacto de las camisas del cilindro. En ningún caso usar aceites o grasas ácidas que puedan corroer los anillos tóricos. Ahora se introduce la camisa del cilindro en el bloque de motor, mediante un movimiento homogéneo. Asegurarse de que las marcas en el bloque de motor y en la camisa del cilindro coincidan nuevamente. Para el control final se comprueba el diámetro interior en la zona de los asientos de los anillos toroidales con un instrumento de medición interior. Si se comprueba un estrangulamiento en este punto, esto puede significar que los anillos toroidales no asientan correctamente en las ranuras y que se han girado al introducir la camisa del cilindro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!